Ay, ¿qué tal chicos? Yo soy Perciferia, ando con... Hola, Nibé, sí. Vamos a resaltar a Litquila con Nicky Nicole. Somos tres, pero falta uno ahí. Veo Nicky ni nada. Vamos a ver qué tal está de todo. Y no te enamores que yo ya no estoy jugando, estamos generando de ti, y ahora me toca estar soltera. Go. Estaba pensándote, no sé por qué te... Oh, el afro, mira, te cuesta fuerte. Siento que siempre sacan ese tipo de tomas a Zarek. Y es como que el que le graba, o no sé si ella pide los anglos, pero siento que siempre son... Como que se ve súper bien, ¿me entiendes? Sí. Pero el ángulo ha parecido, sí. Va verme aunque me habla toda hora, toda tu fantasía, yo te la puedo cumplir. Baby, matemos las ganas de una vez. Ven a atreverte, atreverte, con tu miedo somos tres. Paga el estrés, conmigo no te límites, de mí suelta que el tiempo está corriendo en el ámbito. No me parece normal, y eso que no conocemos hace rato, le pongo cinco estrellas a ese plato. Espero que llegue el momento exacto, pa' romper el hielo y llevarte al cuarto, baby, que... Y si me empele esa fresa, es afrodisiaco, porque me aprendí los que nos rodea, como me tiene loco, me acerco, me saco y le digo que... Eso. Sí, yo siento que el lead kill es diferente a la rapear, las métricas, la melodía. Total. Y siento que Nicki también tiene una... O sea, son ellos, son muy particulares ambos. Que siento que, no sé si es por lo que hemos visto hace videos, pero siento que tienen mucha química también. O sea, se escucha la canción como que fluyen, no sé, es mi idea. Es verdad. Que bueno, ¿no? Que bueno, ¿no? Que bueno, ¿no? No le demos espacio a lo demás, no piensen más. Nena, atrévete, atrévete, con tus miedos somos tres, bajaré tres, conmigo no te limites, ven y suéltate. El tiempo va corriendo, adelantate. Nadie se tiene que enterar. Que yo te llevo conmigo, te digo al oído, me lo da bugs En lío, acércate, Apaga el saludo, atyimides. Voy a sacarte, qué pasa así, que te webe, vas a pedirme otra vez. Nadie. Con palos Sabroso y rico Rico el tema, sabroso Me gustó Me gustó la parte de ambos Siento que le dieron con palo a los chanteos ambos Y siento que los coros también le dieron bacán Me gustó, me gustó Buena combi de los muchachos Sí, está sabroso Un danse de ciclo A poro Estuvo bueno el tema Estuvo bueno el video A mí me gustó esas tomas así Como cuando se acercaron a la velocidad Las tomas de los edificios Me gustó el video Estuvo bacán Siento que los ojos se lucieron Estuvo bueno el tema Me gustó Me gustó mucho Estuvo muy bueno Sí, rompieron Rompieron los muchachos